Buenas tardes, enlace noticias llegó hasta el corregimiento del centro exactamente en el Colegio Blanca Durán de Padilla y con una masiva participación de la comunidad en representación de los 24 mil habitantes del corregimiento del centro y el gobierno local se socializó el proyecto vial de 7 kilómetros de vía nueva que fueron aprobados recordemos en las últimas semanas por el OCAD y la Gobernación de Santander. Consecales de la ciudad participaron de este encuentro, asimismo los habitantes. Con ellos dialogamos sobre esta iniciativa. Que el primer actor principal aquí en esto son los líderes del corregimiento del centro y con ese liderazgo que tenemos nosotros a futuro tendremos muchísimo más que 7 kilómetros de vía. Que la vía es un momento de celebración porque donde hay vías hay desarrollo. Y en buena hora pues esta vía que se la merece todo el corregimiento y desembotellaría gran cantidad de personas que van y vienen hacia la cabecera municipal. Hemos puesto muchos muertos, muchos accidentes viales y la verdad que saber que se va a desarrollar este proyecto pues alivia un poco la falta de inversión social que hace falta aquí en el territorio. Para que el desarrollo no se estanque y se siga viendo evidenciado como está viendo el día de hoy. El secretario de Infraestructura, el ingeniero Gerson González especificó técnicamente en qué consiste esta obra. que tendrá una inversión de 23.600 millones de pesos y que espera ejecutarse en por lo menos 12 meses. Es decir, vamos a tener una vía de 10 metros de ancho que va a ser todo el cortón de la vía, 3.5 kilómetros por sentido vehicular, ver más de un metro a cada costado y pues lo respectivo de la cuneta. Esto es lo que vamos a tener también construcción de bosculber, más de 20 alcantarillas allí instaladas, un mejoramiento del suelo, una estructura de pavimento de 75 centímetros, lo que nos va a estar garantizando la vida útil a más de 15 años. En este espacio brilló por su ausencia Ecopetrol, solo un representante de la compañía y que no estaba autorizado para hablar en cámaras participó del encuentro. La comunidad por supuesto le hizo un llamado tacante a la estatal petrolera para que se comprometa con este sector rural de Barranca Bermeja. Ellos en la mesa que se hizo en el Club de Mares con la Procuraduría, ellos dijeron que esperaban el aporte que iba a hacer la alcaldía para ellos hacer el restante y culminar la carretera hasta Campo 22. Y en el día de hoy, la verdad que da tristeza, no se hicieron presentes para así no comprometerse con las comunidades. Se espera que este proyecto vial de 7 kilómetros comprendidos entre la Puerta del 11 y Campo 22 comience a ejecutarse en aproximadamente un mes y medio en beneficio de los 24 mil habitantes del corregimiento del centro de Barranca Bermeja. Este es un informe de Neila Cosio Sánchez para Enlace Noticias. Con la cámara de Luis Ángel Flores Uribe, muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.